Hey, que dicen los panas del YouTube, YouTube, por acá Gale, Chuy Y bueno, en esta ocasión les traigo un video más de este RSPS llamado Attack Hace días subí un video de cómo crearte una cuenta y cómo descargarlo y también cómo empezar a jugarlo Así que, para los que desean jugar este RSPS y aún no han visto ese video, se los recomiendo verlo Por si aún no saben cómo descargarlo y cómo crearse una cuenta Abajo en la descripción les dejaré el link del video Aquí en este video les mostraré lo que es batallar contra Goku Black en Super Saiyajin Rose Y también contra este personaje llamado Midnight Rapper La verdad es que lo mejor de batallar contra estos personajes, al igual que otros, son las recompensas que te dan O sea, los drops, así que quédate y entérate Y bueno, estos son algunos de los drops que sueltan los bosses, los monstruos, los personajes de Dragon Ball Aquí por ejemplo hay una Dragon Ball Saga Buff, donde podemos obtener cualquiera de estos items Tenemos la oportunidad de obtener cualquiera de estos items También están los que son los Dragon Ball Bones, que simplemente son huesos A la hora de luchar con Goku al derrotarlo nos aparece, o bueno, mientras estamos luchando con él Nos aparece en estas Fury Shards La verdad es que me han llamado la atención ya que no ocupan espacio en el inventario Entonces por esa parte vamos bien De resto son simplemente llaves como la Crystal Key Por aquí está el cofre, déjenme hacer aquí zoom, miren aquí está el Crystal Key Y bueno, tenemos la oportunidad de obtener cualquiera de estos items La verdad es que tengo pensado regalar todos estos items Hacer algún sorteo y para las personas que quieran empezar a jugar este juego, este RSPS Pues estoy dispuesto a sortearle todos estos items, de verdad, para facilitarles más el proceso La verdad, todo aquel que quiera, si quieren me lo dejan saber en los comentarios o algo Y yo bueno, hago un sorteo para ir sorteando cada uno de estos items La verdad es que para obtener cualquiera, lo que es armadura, armamento Simplemente obtenemos monedas, que son estas, las podemos comprar con monedas Aquí está el Dragon Chain A ver otra vez, este que está aquí Miren, este de suerte, así, que tiene un saco Bueno, aquí simplemente colocamos el nombre del item que queremos comprar Y si hay un jugador que lo tiene en venta, pues bueno, lo podemos comprar Si no, pues miren, le dan aquí a los items más recientes Las ventas que han puesto recientemente Y bueno, estos son los precios de cada uno Los precios que les aparecen aquí son el de estas monedas Las UGRADE tokens Esta es la moneda principal de este juego aquí Entonces, con estas monedas podemos comprar todo lo que está aquí De resto lo podemos hacer con bien sea con estos tickets que son PBM, los PBM tickets O con los Global Boss Token Con el Global Boss podemos comprarlo aquí con este A ver, ya va Si no es porque está de este lado Esta aquí está Con estas cositas aquí podemos comprar o intercambiarlo por cualquiera de estos items Aquí está la membresía de 5 Bueno, en realidad no es una bond Es como un donativo Como si ustedes donaran 5 dólares al juego Entonces, digamos que estos son 5 dólares Por así decirlo Que simplemente se les activa aquí Aquí yo llevo 4 dólares invertidos A punta de esta cosita que tiene en forma de membresía Entonces, estos se los sueltan los mismos bosses, los mismos monstruos, los mismos personajes Por ejemplo, este que está aquí Que es el que vamos a luchar ahora Miren, te suelta la de 5 dólares y la de 10 dólares Y Goku solamente te suelta la de 5 dólares Entonces, los que desean invertir en el juego O sea, dar un donativo Pues pueden hacerlo Si no, simplemente lo hacen a través de esta membresía Y bueno, con los pvm tickets Lo podemos intercambiar aquí Con estos pvm tickets le llegamos a este que está aquí Miren, este que se llama pvm tickets shop Le damos click a él Y podemos comprar cualquiera de estos items con estos tickets Y bueno, hago el teleport para ir a donde está Goku Y mira, aquí está Si vienen con range Yo les recomiendo que activen el proter from magic Si vienen con melee Les propongo que se activen el proter from melee Ya que si se le acercan y lo atacan cuerpo a cuerpo Él les empezará a tirar, bueno, coñazo y patada Pero bueno, este hechizo yo lo hace mejor Más a un hechizo de magia Y de todas maneras Si quieren usar el proter from range Pueden probar a ver En realidad yo lo que estoy es probando aquí Porque este Para mí este RSPS es nuevo Y si no es nuevo Bueno, apenas lo acabo de descubrir Entonces, bueno Veo que con el proter from magic Él no me hace tanto daño Miren, aquí están las Todas estas Miren, le sueltan mantarraya Todo esto aquí que le sueltan el suelo Es comida Le sueltan la food y shark Entonces, miren Me hago el proter from range Y me saca bastante daño Como pueden ver Entonces, por eso es que Lo hace mejor a Proter from magic Lo hace mejor a un hechizo de magia Entonces, la verdad es que No es muy difícil Solo que El tipo tiene mucha vida Por eso les recomiendo Venirse con una buena arma Y un buen nivel de range Si es que lo van a atacar con range Si no, otra cosa que deben saber Es que si llegan a morir No pierden nada No pierden ni lo que llevan equipado Ni lo que llevan en el inventario Aparte, que si al momento de morir Únicamente le quitaron la mitad de la vida Ustedes van Se restauran Se equipan de nuevo Vuelven otra vez Y solamente tendrían que quitarle La otra mitad de vida Por lo tanto, no tendrían que empezar De cero otra vez Miren, ya cayó el primero Ya soltaron los primeros drops La verdad es que son bastante buenos Unas dos horas aquí La verdad es que lograrían Avanzar bastante Y lograr recolectar bastante Y bueno Ahora me voy para Magnite Rapper Vamos a ver que lo que Voy a activar Procter Maggi por si lanzas Son hechizos Oye, que se ve fuerte Oh, la verdad es que si Si pega duro Aparte de que hay tres Este arco que yo tengo Dispara de A2 De A3 balas Y es multicomba En esta zona Tiene bastante defensa De paso No, que va Me mando a volar Como pueden ver Miren, no perdí nada A pesar de que me mató No perdí nada Simplemente vuelvo otra vez Vamos, dale Pues vamos a activar Mi Procter Fog Vamos, que va Está fuerte esta bestia Vale No, me voy a ir con una espada Me voy a ir a mel A ver que es lo que Le voy a llevar un escudo Y una espada Aunque la espada No sea la de mejor calidad Si ustedes ponen La flechita en la espada O en cualquier escudo O armamento O armadura Y le dan a control Les aparecen las estadísticas De ese item Y bueno, ahora si Luego de equiparme Vuelvo a hacer el teleport Aquí está el primero Y vamos a ver Que tal es a mel Me activo el Procter Fog Magic Y empezamos a darle Con todo Ah, miren Con melee Con el escudo No me causa tanto daño Como cuando vine a range No sé si es porque Tengo el escudo Se ve que es más débil A melee Que a range Solo que Esta bestia Tiene mucha fuerza Mucha defensa Entonces Por eso Tardo un poco De matar Aparte que La espada Que me traje Tampoco es que sea De muy buena calidad Aparte De que hay De que hay muchos Hay como Como 4 5 6 bestias Bestias de estas Aquí O sea Pueden venir Entre varios jugadores Y entre todos Caerle a piña Aquí Y a estas bestias Aquí Y bueno Ya he matado A una de las 5 bestias Que están aquí Estos son los drops Que me sueltan La verdad es que Nada mal Y bueno mi gente Dejaré el video Hasta aquí Si les ha gustado El video Regálame ese like Suscríbete al canal Y muy pendiente Que próximamente Estaré haciendo sorteos Sobre este juego Y estaré subiendo Más videos Sobre este juego Así que estén pendientes Hasta la próxima Se cuidan